Creo que es el momento oportuno de destacar fundamentalmente la rapidez en la implantación de este proyecto. Nuestro CEO y máximo responsable de DRAI lo comentaba hace unos segundos que al día de hoy se han materializado más de 50 millones de euros de inversión. El número de trabajadores al día de hoy estamos ya en los 104 y las previsiones que tenemos de cara a los próximos meses es seguir creciendo. Por lo tanto, yo creo que es un motivo de alegría y satisfacción. Sí, así es. De hecho, hoy celebramos esta tarde la conferencia sectorial de Industria en la que vamos a crear un grupo de trabajo para desarrollar el mapa industrial de España y conocer las necesidades de estos polígonos, de estas áreas industriales y uno de los compromisos que el Gobierno ya ha asumido es que llegue esta fibra óptica para que se pueda también localizar empresas tecnológicas. De hecho, la semana pasada, el jueves, firmamos un protocolo con SEPES, con el alto comisariado por el reto demográfico y con la Secretaría de Estado de Avance Digital, donde ya hay un compromiso en que los polígonos que gestiona SEPES empiecen a tener, contar con fibra, puesto que todavía ni siquiera los polígonos gestionados por este organismo público todos tienen. Por lo tanto, el compromiso es extender ese protocolo a todos los gestores públicos y privados de áreas industriales y hoy mismo se creará esta tarde un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y la Federación de Municipios para poder concretar ese mapa industrial y una de las necesidades donde sin duda vamos a poner el foco va a ser que llegue la fibra para no perder oportunidades en esa industria 4.0, que sin duda es el presente, pero es el futuro también de nuestra industria. Estamos convencidos de que la única manera de combatir el despoblamiento, lo decía la ministra hace un momento, es ofreciendo oportunidades de empleo. Lo que el ayuntamiento quiere y está empeñado es que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital en Segovia, que no se vean todos obligados a un exilio laboral. Gracias.